Canasto, gracias Ahora si, vamos complaciendo entonces Música Arma de Bachata Miguel Ángel Zula en vivo Este viene un gran placer Para las cometeras de corazón Bachateando mamá Bachatea mi mamá Para Nueva York Vamos Antonio Cárdenas Con cariño Con cariño para la La mejor, la mejor de que che Pero que va Con cariño y Y no me amenaces Y no me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues sacabas tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Que ya estás grandecita Que antes de la vida Ya tú sabes lo que haces Y por qué estás Que te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y no te sigo Y yo estoy esperando Tu amor Esperando tu amor O esperando Tu olvido Jepita caliente Jepita caliente Totalmente insuperable Y no me amenaces Y no me amenaces No me amenaces Si después tu destino En conectar el camino Pues sacabas tu chivas y vete Pero no me amenaces 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 Ya juega tu juego Ya no te hacen las barajas Y yo tengo lo que hacer Y por qué estás Que te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y no Que has sido mi amor Y yo estoy esperando Tu amor Esperando tu amor O esperando Todo machata ¿Eh? Insuperable La dama del 19 de agosto Moviéndose bien La primera pareja Eso, la segunda, la tercera Y la última pareja Y los vales Y te vas Vamos Y por qué estás Que te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y no Te has sido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor No esperando Vamos, vamos Para Zapinita Con cariño Acomocería, Zapinita Nuestra zapinita De corazón Bueno, venga el aplauso Fuerte el aplauso En esta tarde Para todas las mamás En la pista de baile Seguimos comando la música Rimo de Bachata Miguel Ángel Sur Bachateando Con cariño Con cariño para todos Para toda la familia Canazunja Allá en el escenario También, saludos oficial Para Bonnie Nuestro hermano allá Con cariño Humildemente ahí Vamos entonces con más Para que la gocen Y lo disfruten ahí Para la gente Ya en Tónica Pan Saludos especial Con cariño Para la gente Para la gente De Canal 5 Ahí también Mi tienda es vivo Mi niña Va chateando Para los amigos Y el compañero Si es todo lo que hace Un hombre enamorado Por conquistarte Y no eres bonito Si se vuelve en tu carpeta Si se nata en tu ventana Y que va No soy tu tipo Pero está bueno Ya no sigo A mis años No me lucen Y corriendo Tras Tu juventud Aquí paro Y no te odio Para siempre Yo le pido Por ti Digo Mi niña Siempre le pido Al Señor Por mí Para que guíe tus sueños Y si un día Tienes sueños Estás feliz Mi niña Siempre le rezo Al Señor Por mí Para que guíe tus pasos Y si un día Te enamores No seas feliz Muy feliz Vamos Y su grande Para los bachateros De Guatemala Todo cuando pude Por llamarte Por llamarte tu atención Por ti Por ti Movimiento, movimiento, movimiento Eso Pero vamos a continuar en esta tarde Todo el mundo vamos a aplaudir A todas las chicas en la pista de baile Se merecen el aplauso de todos ustedes Nosotros por acá vamos a continuar Seguimos bachateando Gracias a la familia Garazón por habernos invitado Y compartir esta tarde Hace un tatuaje Debajo de la unión Con una flechita Que dirá que eso es mío Y yo te subo el traje Debo de torre Y confide mi dos Te hago remolito Te hago remolito Y tu montañita Yo la copierro todo en mi bobeca Y a tu león Y con mi león La baile va en su saca Y te hago mía Solamente ¿Qué es yo? Mía, 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 mía. Y te hago mía Mía, 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 solo, solo guía los ojos. Mami, apaga las luces y cierra los ojos. Déjame tomar control de la situación, pequeña, échate pa' acá. Empecé por tu boca y se escala en tu cuello. Aterrice en tus dos islas y vence de nuevo. Dime disculpas si sientes que me estoy calentando. Lo que de esta no se sirva, pero es acercándolo. Dime disculpas si sientes que me estoy calentando. Te agonizas y te agonizas. Y solamente si sientes que me estoy calentando. Bueno, vamos a aplaudir. Fuerte, fuerte, fuerte. El aplauso. Venga, el aplauso.